Me imagino que Suso conoce muchísimo de las circunstancias que llevaron a este asesinato. No necesariamente sabe exactamente quién lo asesinó, pero su testimonio seguramente será muy valioso. Lo que pasa es que la justicia argentina en estos momentos está siendo ahorcada, apretada por el peor ejecutivo, que cada vez la invade más y ha generado un clima de pánico en la Argentina muy claro, muy evidente, que tuvo como su máxima manifestación, diría la más noble, la marcha de casi medio millón de personas que no salían a rendir homenaje a la memoria de un suicida, porque si Nisman se hubiera suicidado, la población argentina no sentiría lo que siente ahora. Gustavo, me permitís... Es un absurdo, es un absurdo. Intenta crear mayor confusión. Acabás de decir que Nisman se suicidó es un insulto. Acá lo tenemos a Mario Cafiero, que justamente sostiene que Nisman se suicidó. O sea, estás diciendo que Cafiero insultó a Nisman. A mí me gustaría, para organizar un poco esto... Bueno, yo te diría esto, en la Argentina no está prohibido insultar por radio, hasta donde yo entiendo. No, nadie te prohíbe, nadie dice que esté prohibido, lo que sí... Pero por qué te digo, pero sin ninguna duda, no solamente eso. Pero para un cachito, para un cachito. El hecho de tratar de crear una sensación... Para que se entiendan mejor las posiciones. ¿Me escuchás? ¿Cómo? Para que se entiendan mejor las posiciones. No, no, no es una frase, si me lo permitís. Intentar crear la sensación de que la comunidad judía también es protagonista de estos intereses ocultos internacionales que llevan a la Argentina a enfrentarse con Irán, eso también es un insulto. La comunidad argentina fue víctima de un atentado tremendo, del peor atentado que sofreó la Argentina en su historia. está tratando de buscar justicia, mostrar a eso como que la Argentina, la comunidad judía tiene una agenda de relaciones internacionales, es un insulto. Bueno, ahora lo podemos escuchar a Cafiero entonces. Sí, cuando uno dice la verdad no insulta, aunque duela lo que uno está diciendo, trata de hacerlo buscando en los hechos, podemos demostrar que también se quiere torcer la investigación aquí para demostrar así, de todas maneras que hubo un homicidio. Hay que dejar actuar a la justicia argentina, hay que dejarla actuar sin tantas presiones. A mí me gustó el discurso de la doctora Arroyo Salgado en el Senado, ahí dijo, dejéme actuar a la justicia. Después ella se comportó de una manera totalmente distinta. Quizás defendiendo a las hijas, el honor, yo eso lo comprendo y me parece válido. Pero nosotros los argentinos necesitamos que la justicia se despida, que haya pericias independientes y saber qué pasó. Yo sinceramente creo que las presiones que tenía Nisman lo pueden haber llevado al suicidio, lo pueden haber llevado. Ahora por lo menos me alegro mucho de que se atenúe la justicia. Perdón, perdón, déjame terminar, déjame terminar, déjame terminar. Era un suicidio, ahora puede ser que lo hayan llevado las presiones del suicidio. Esta es la demostración que te trae por radio para decirte que la justicia argentina debería actuar independiente. Está claro lo que está diciendo. Pero vos no estás acá en Argentina, no sé si lees los medios. Acá el 95% de los medios, vos lees todo, parece que Nisman lo mataron y no hay otra alternativa. Voy al tema de entender lo siguiente. ¿Pero cómo decís que mejante cosa? ¿No hay otra alternativa? ¿Pero por qué no puedo decirlo? Perdóname, perdóname, disculpame. La presidenta de la nación sale por los medios a decir que fue un suicidio y después se arrepiente y después dice un suicidio inducido y después agrega que fue un homicidio que hizo estruso para dejarlo mal para ella. Todo esto lo hizo la presidenta de la nación. Y vos decís que la única teoría que se maneja es la del suicidio, es la del homicidio. Cuando hay realidades de los medios oficiales que están empujando al suicidio todo el tiempo y vos sos un vocero de ello. ¿Por qué no nos respetamos en las opiniones? Me parece que vos deberías tener de alguna manera en cuenta que puede haber otras opiniones a la tuya y que hay opiniones que tienen que ver con intereses y acá hay intereses jugando del Estado de Israel, de Estados Unidos, de Irán y hay intereses que tenemos que defender de la Argentina. Esto es así, nadie se tiene que poner colorado. Perdón, perdón, nadie tiene que ponerse colorado. Yo no fui llamado para entrar en una polémica y mucho menos en una polémica que hace blanco-negro argentino es él y los que mostramos la otra cara somos los anti-argentinos. Los intereses argentinos son perseguir la justicia contra su victimario que cometió el peor atentado que sufrió la Argentina en su historia. Y vos sos aliado de estos victimarios tratando de blanquearlos. Y con ese blanqueamiento, si yo soy el blanqueador argentino, los demás representan intereses espurios y extranjeros. Lo tuyo es una opinión cerrada. Sobre el caso AMIA, en realidad, la acusación de Nisman se basó en la investigación que hizo Galeano. Y la investigación que hizo Galeano fue anulada por la justicia. Al punto tal que estamos... La investigación de Nisman fue no a refutar la hora de Galeano. Esto se llamaba AMIA1 y AMIA2. Lo escribí en mi libro, esto es sabido, y más después empezar a debatir lo que ya está remanidamente sabido para crear mayor confusión. La investigación de Nisman vino precisamente porque la de Galeano fracasó. Y no para revalidar la de Pancas. Esto se sabe. Ahora, la persona que no quiere saber lo sabe y llama a los demás que le dicen la verdad que tiene una opinión cerrada. Me imagino que la suya es la más abierta de todas y la que representa los verdaderos intereses argentinos frente al imperialismo internacional. Los intereses argentinos fueron socavados por el atentado contra la AMIA. Y el atentado fue demostradamente cometido por Irán. Quien hoy levanta la bandera de Irán y de su blanqueamiento es el anti-argentino y no al revés. Bueno, esto que usted dice no es así, porque acá no se ha demostrado absolutamente nada. En realidad, en el año 2006, nosotros fuimos los primeros en que criticamos el dictamen de Nisman. Dijimos, este es un dictamen que no tiene ninguna prueba fehaciente. Es más, a pocos años fue detenido en Londres el embajador iraní Soleimán Pur por justamente la acusación... Es difícil, Gerardo, si no te dejan terminar la frase, es muy difícil. Esta maquinaria de confusión es tratar una y otra vez de volver a mentiras que ya fueron superadas y que cualquiera que quiera enterarse puede hacerlo. Cuando él dice que la acusación de Nisman no tenía basamento, me imagino que él puede refutar que había en el Deutsche Bank dinero que financió el atentado, que él puede refutar que él fue interesado por la triple frontera del suicida, que él puede refutar cómo entraban y salían los diplomáticos iraníes demostrariamente. Todo esto lo puede refutar. Pero en vez de eso, hace grandes teorizaciones sobre que estaba todo mal. Nisman fue un patriota que entregó su vida por la justicia argentina y fue asesinado en la Argentina precisamente por eso, por los intereses de Irán, que son precisamente los del victimario de la Argentina. Gustavo, me van a volver a texas que ya son absolutamente demostradas. Si quiere que lea mi libro, que es una novelización del dictamen de Nisman, y no cree en nada de esto, salvo lo que le dictan sus patrones en Irán, no hace falta que sigamos debatiendo. Ya está clara la dos culturas y les agradezco mucho haberle llamado. Gracias, Gustavo, por la comunicación.